Sé que es inevitable que no me acerque a tu boca Quizá te sientas culpable pero igual te vuelves loca Una botella y la nota me va subiendo No te suelto hasta ver el sol saliendo Poco a poco nos vamos desvirtiendo hasta que no haya ropa Cuélgale otra vez y ama Cuélgale otra vez No dejes pa' mañana Quizás no habrán después Cuélgale otra vez y ama Cuélgale otra vez Quitémonos las ganas Conmigo quédate No sé si estamos haciendo un daño Llevo comiéndote hace un año No soy tu lágrima de paño Soy el que piensas en el baño Cuando estás tocándote Y te imaginas jodándote Toda la noche apretándote Y esa boquita besándote Ay, mami, no le conteste Déjalo ahí que no moleste Ya nos quitamos la ropa, bebé Ya nos quitamos la ropa, bebé Y no hay de otra, no me dejes caliente Ay, mami, no le conteste Déjalo ahí que no moleste Ya nos quitamos la ropa, bebé Y no hay de otra, no te dejes caliente Cuélgale otra vez y ama Cuélgale otra vez No dejes pa' mañana Quizás no habrá un después Cuélgale otra vez y ama Cuélgale otra vez Quitémonos las ganas Conmigo quédate Que se vaya buzón Y apaga el celular Báilemos raguetón Suavecito, sin afán Lo podemos hacer al lado del mar No hace falta un motel Papo de ching Déjalo en visto Mientras te desvisto Tú eres mi gata Que estoy puesto pa' comerte toa Siempre que nos vemos te dejo moja Ay, mami, no le contestes Déjalo ahí que no moleste Ya nos quitamos la ropa Baby, no hay de otra No me dejes caliente Ay, mami, no le contestes Déjalo ahí que no moleste Ya nos quitamos la ropa Baby, no hay de otra No te dejes caliente Cuélgale otra vez y ama Cuélgale otra vez No dejes pa' mañana Quizás no habrá un después Cuélgale otra vez y ama Cuélgale otra vez Quitémonos las ganas Conmigo quédate Yeah, 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 yeah N-I-C-K Hizo 21 Los muchachos Hizo 21 Ya tú sabes cómo va, dice Giorgi Emiliano La industria, gente Hizo 21 Ya tú sabes cómo va Hizo 21 Matalla Ay, 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 ay